Bueno, pues continuamos con esta segunda edición del Foro Económico de OKLíderes, organizada por OKDiario, en esta ocasión con un economista de reconocido prestigio, economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, muchas gracias a OKDiario y a todos los que estáis aquí. Lo bueno de ir después de los Rolling Stones es que nos quedamos los amigos, ¿no? Lo que vosotros escucháis todos los días en el argumentario económico, en la narrativa económica sobre España, sorprende a cualquier persona que coja un avión y se mueva por el mundo, ¿no? A mí me parece impresionante que se diga que España tiene récord de empleo, cuando tiene la tasa de paro más alta de todo Occidente, con, además, un grado de convergencia con el resto de los países muy inferior, ¿no? Grecia ya nos ha superado de manera, además, muy importante y sin meter 650.000 fijos discontinuos como la nebulosa de los no parados, nos ha superado en mejorar la tasa de paro y tenemos una tasa de paro superior a la de Ucrania, que está en guerra, y a la de Turquía. Yo creo que esos son factores importantes. Pero a mí me gustaría que entendiésemos de verdad qué es lo que está ocurriendo, cuál es la foto de la economía española. Cuando el gobierno de Sánchez llega a la Moncloa, tiene un objetivo fundamental, que es apalancar la economía de cualquier manera, de manera que los datos agregados aparezcan relativamente positivos. Si nosotros hacemos un análisis completa y absolutamente normal de rentabilidad sobre el capital empleado, tras el mayor estímulo fiscal de la historia, ningún presidente de ningún gobierno de la democracia ha tenido tal capacidad de tirar de déficit. Tras el mayor estímulo monetario de la historia también, ningún gobierno se ha encontrado con un banco central que compraba más del 100% de las emisiones netas de deuda española. Y con el beneficio de ser el mayor receptor de los fondos europeos de todos los países de nuestro entorno, España se queda como una economía que es la penúltima en recuperación desde el año 2019. O sea, con todos los vientos de cola posible, tipos de interés negativo, déficit descontrolado, 400.000 millones de aumento de deuda, 250.000 millones de apoyo del Banco Central Europeo, y además ya van por más de 100.000 millones de fondos europeos, fondos europeos que suena como si llegasen, como la guitarra de Boston en un ovni. No, veo que las referencias musicales no funcionan, pero uno que es mayor. Como si nos hubiera llegado eso de la nada, no, los fondos europeos los pagamos, los fondos europeos los pagamos los españoles y los europeos. Pero lo importante de todo eso es el absolutamente pobre desempeño de la economía en ese entorno, porque no podemos olvidar que todo eso ha ocurrido además con una recuperación del turismo absolutamente admirable, ese turismo que el propio gobierno denostaba de manera diaria y constante como un sector absolutamente demonizado. Entonces, nos encontramos ahora mismo con una economía que ha generado en los últimos cinco años, por cada euro de Producto Interior Bruto, ha aumentado la deuda pública en más de seis. Claro, esto es un problema fiscal a medio y largo plazo gigantesco. Se ha multiplicado por tres la deuda de la seguridad social. Todos los excesos de este momento son los recortes del futuro. Y se ha aumentado masivamente los impuestos a los ciudadanos. El gobierno para el año 2024 estima gastar 650.000 millones de euros. 650.000 millones de euros. Y luego te dicen que España, claro, que es que tiene que aumentar la presión fiscal porque tenemos una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea. Primero, la presión fiscal es una ratio recaudatoria. Son ingresos fiscales sobre PIB. Si disfrazas el PIB con una alta inflación, ¿sabéis lo que pasa? Que aunque te crujen a impuestos, baja la presión fiscal. ¿A que mola? Claro, la utilización del PIB nominal para lo que les interesa es muy interesante. Pero también es mucho más interesante entender que no es que tengamos menores ingresos que la media de la Unión Europea, como si eso fuese una referencia, por otro lado, para nada. Significa que pagamos menos impuestos, sino todo lo contrario. Lo que significa es que tenemos más del doble de paro, más economía sumergida que la mayoría de las economías de nuestro entorno y, además, empresas mucho más pequeñas. De hecho, la presión fiscal ajustada por renta es de las más altas de toda Europa. Y eso se nota. No es cierto que España sea el país que más crece de la Unión Europea. Claro, es el país que más crece de la Unión Europea si quitas a Luxemburgo, Irlanda, Estonia, Lituania, República Checa, Portugal... Claro, como decía, le decía el otro día en un tuit yo a Paul Krugman, decía, si quitas todos los precios que suben, baja la inflación. No te preocupes. Pues lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que son trampas al solitario, ¿no? Van a gloriarse de tener 20,8 millones de afiliados cuando esos 20,8 millones de afiliados trabajan menos horas que 19,6 millones. Eso, literalmente, no es creación de empleo. Eso es reparto del poco empleo que había. Y hay elementos muy preocupantes que son la pérdida constante de la confianza en cuanto a ser un país que hoy debería estar beneficiándose de todos esos entornos geopolíticos que nos están diciendo que son tan problemáticos. Deberían ser una fuente de fortaleza para España. Porque, claro, ante la guerra de Ucrania, nuestro sector primario tendría que estar pujando más que ninguno. Ante la guerra de Israel, la inversión extranjera debería estar llegando a España más que a ningún otro país. Deberíamos tener el cartel de inviertan con nosotros en vez del cartel de vayan donde sea, excepto aquí. Claro, a mí me aterra leer, y que no salga en todos los medios de comunicación, que la inversión extranjera está un 26% por debajo de los niveles del año pasado, en el año 2023, y que eso significa estar todavía un 45% por debajo de los niveles de 2018 que no eran tampoco nada del otro mundo. Pero, ojo, o sea, que es que literalmente estamos perdiendo oportunidades. Se habla, claro, es que hay que pensar en las incertidumbres económicas. No, hay que pensar en la oportunidad que generan las incertidumbres económicas. Que se lo digan a Portugal, que se lo digan a Grecia, que se lo digan a Luxemburgo, que se lo digan a todos los países, que ante las incertidumbres económicas lo que dicen es, oiga, que si usted quiere invertir, este es el sitio. Este es el sitio. Tenemos un gran problema de productividad. España es un país en el que el crecimiento de la productividad es prácticamente nulo desde hace muchísimo tiempo. Y además la productividad total de los factores está por debajo, muy por debajo, de la media de los países de nuestro entorno. Que tampoco es ninguna maravilla, quiero volver a repetir, que siempre nos comparamos con eso de la media de la Unión Europea, como si la media de la Unión Europea fuese una maravilla. Esto es importante porque, claro, todas estas medidas que se están anunciando, una detrás de otra, no generan ningún tipo de derecho. Bueno, perdonadme, generan el derecho garantizado a dos cosas. A una deuda desbocada y a un paro absolutamente inaceptable. Porque España no tiene la mayor tasa de paro de la OCDE porque tenga empresas malas o porque tenga malos empresarios o porque los trabajadores no sean buenos. Sino por los enormes desincentivos que hay a la creación de empleo y los enormes desincentivos que hay al crecimiento empresarial. Nosotros no tenemos empresas más pequeñas porque no tengamos buenos empresarios y buenas oportunidades. Tenemos empresas más pequeñas porque no quieren y no pueden crecer. Y no pueden y no quieren crecer porque saben que en el momento en el que tengan más de 49 empleados y facturen más de un millón de euros, empiezan a recibir visitas de gente a la que no habían visto jamás en su vida. Todos para frenar, para parar o para entorpecer. Nada más. Eso es un gravísimo problema. Además de un problema fiscal, tenemos una fiscalidad mucho más onerosa que los países, vuelvo a repetir, tampoco ningún ejemplo de la Unión Europea en cuanto al capital, en cuanto a la inversión, en cuanto al coste laboral, los costes laborales en España. El otro día estaba allá en la televisión y me dijeron, es claro, es que en España si un empresario no puede pagar 1.500 euros al mes, es claro, es que 1.500 euros al mes al empresario, mis queridos amigos, le cuesta 2.300. Es que no es un chollo contratar en este país. Claro, todas estas cosas que se nos presentan, sobre todo ante este acuerdo que se ha presentado por parte del PSOE y de SUMAR, lo que nos recuerdan es que la razón por la que Madrid, como comentaba la presidenta, es un factor diferencial, es simplemente porque deja respirar a los ciudadanos, a los autónomos y a las empresas. Pero el gran problema en España es que tenemos que ser conscientes que lo único que genera crecimiento, empleo, salarios reales mayores, etc., es la libertad empresarial. Es la libertad empresarial. La libertad empresarial hay que defenderla y hay que defender la libertad económica porque sin libertad económica no hay ninguna libertad. Y es muy importante darnos cuenta también de que la pérdida de oportunidades cuesta mucho a largo plazo. La pérdida de seguridad jurídica es un gran problema. Pero también es un gran problema que nos digan, me parece absolutamente irrisorio escuchar al gobierno decir que están reduciendo la deuda. La deuda pública, la deuda total de las administraciones públicas, ya está por encima de los dos billones de euros. Eso con el mayor aumento de la presión fiscal de todos los países de nuestro entorno en los últimos cinco años. Es absolutamente brutal. Claro, la idea está de que hay que subir los impuestos porque hay que recaudar más. Primero, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la evidencia, de la evidencia empírica. Si se recauda más, gastan mucho más y si se recauda menos, también. Claro, pero también es muy importante el peligro de la narrativa que se está abriendo constantemente en el debate político y mediático y que permea ya todas las conversaciones, que es el siguiente. Que se puede aceptar un impuesto injusto, confiscatorio y completa y absolutamente ilegal simplemente porque le afecte a poca gente. Hombre, claro, vamos a hacer un impuesto en el que se robe, me vas a permitir que utilice, a Luis, porque solamente le afecta a Luis. Eso es ilegal. Eso es ilegal e inmoral. Un impuesto sobre los ingresos a un sector particular porque le da la gana a un gobierno, eso es contrario a todos los principios de la fiscalidad. Un impuesto a los ingresos. ¿Entendéis? Claro, dicen, bueno, pero si solamente le afecta a las eléctricas y los bancos que se forran. ¿Y qué? No nos damos cuenta que en el momento en el que se introduce la aleatoriedad política en todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, cualquier empresa dice, ¿y quién me está a mí garantizando que no vayan a decidir que yo vaya a ser el siguiente malvado de excusa? Claro. Si no nos damos cuenta de todo eso, lo que estamos generando es la evidencia de un país en el que es tan triste escuchar el concepto de las grandes empresas. Porque cuando vas por el mundo, las empresas españolas, con mucho cariño, son muy exportadoras y son buenísimas, pero las empresas españolas no son empresas grandes. Y las grandes empresas tampoco. Tenemos un país de microempresas y tenemos que tener una fiscalidad y una política económica orientada a la realidad del país, no a la realidad imaginada por un grupo de burócratas. Decía Thomas Sowell que el intervencionismo siempre hace lo mismo, te dice que no te puedes pagar la sanidad y la educación, pero te dice que te puedes pagar la sanidad, la educación y una gigantesca burocracia que la administre. Claro. O sea, 650.000 millones está de presupuestado para gastar el año que viene. Es intolerable que no exista en este país un debate cuando de esos 650.000 millones se está aumentando el gasto en asuntos económicos a más de 5.000 millones, en Agenda 2030 a más de 5.000 millones, en Transición Ecológica a más de 10.000 millones y eso en un país que ya no necesita subvenciones para las renovables. En Cohesión Territorial, ya me contarán ustedes qué es eso, de más de 500 millones. Presidencia, más de 100 millones. Y luego te dice, hombre, es que van a venir los recortes. Pues no entiendo por qué no tenemos. Claro que lo que tenemos que hacer es reducir el monstruoso gasto político que creo que está por aquí mi querido amigo José Ramón, ha aumentado en más de 35.000 millones, que no tiene absolutamente nada que ver ni con la sanidad, ni con la educación, ni nada. Y la deuda cuesta. Claro, la gente dice, bueno, yo prefiero que el país se endeude. ¿Por qué? Porque él está. ¿Qué social es esto? Pasarle tus desequilibrios y tus privilegios a tus hijos y a tus nietos. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Claro, no nos pueden decir que España es un ejemplo de crecimiento porque no lo es. Las últimas estimaciones lo que muestran, literalmente, las últimas estimaciones del Fondo Monetario y de la OCDE, es que en el año 2024 España volverá a ser el país con mayor tasa de paro de toda la OCDE, volverá a ser el país que en el periodo 2019-2024 menos ha crecido de los que están en nuestro entorno y encima con una inflación acumulada del 16,5% desde los últimos cinco años, que nos dicen que es mejor gestionada que la de otros países, excepto por un problema, que es que la renta per cápita de los españoles, la renta de los españoles es muy inferior a la de la media. Por lo tanto, la inflación del 16,5% acumulada para los españoles no es lo mismo que la inflación del 18% para los alemanes. Vamos, creo que es bien obvio, ¿no? Y lo que estamos viviendo, literalmente, es el empobrecimiento de la sociedad a cambio de un agrandamiento brutal de todo lo que es el aparato burocrático con un solo objetivo, que es el de volver a agrandar ese aparato burocrático. Por eso hace falta una alternativa, y hace falta una alternativa que ponga la libertad económica, la libertad empresarial, sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de excusa, que ponga lo que genera prosperidad como la alternativa a lo que ahora mismo ocurre, que es conformarse y celebrar la mediocridad. Muchísimas gracias a todos.